65 años de existencia celebra la cooperativa financiera Cotrafa. En el marco de esta celebración, la cooperativa compartió un espacio de capacitación con algunos de sus asociados en el municipio. El día de hoy estamos haciendo un evento de reconocimiento para nuestros asociados y ahorradores que han tenido la confianza en nosotros. Cumplimos 15 meses con nuestra oficina, muy contentos. Queremos agradecer a la comunidad urraeña por este voto de confianza y queremos retribuir con inversión social todo lo que ustedes hacen por nosotros. Queremos invitar a toda la comunidad urraeña para que se pase por nuestra oficina. Estamos ubicados acá en el parque. Tenemos los servicios de crédito de vivienda nueva y usada y compra de cartera. 15 meses hace que llegó al municipio la cooperativa financiera, tiempo en el que ha logrado impactar positivamente la comunidad y donde continúa en la ampliación de sus servicios para hacer de la vida de los urraeños más fácil. Es reiterar el agradecimiento, la confianza en ustedes, asociados, ahorradores y quien nos usa los servicios en nuestra cooperativa. Hoy estamos en un evento que es de hecho el primero en el municipio de Urrao y queremos que sean demasiados. Con esa misma confianza que ustedes nos han dado desde que llegamos al municipio, queremos continuar creciendo como cooperativas, como personas y que sean los asociados y los ahorradores que crecen a la par con nuestra institución. Un rato agradable, además de capacitación en vida cooperativa y de anuncios en procura del mejoramiento de los servicios, es lo que se vivió en la celebración. Noticias que sin duda cumplen con su eslogan. Cooperar, transformar, facilitar.